deportivo se inclinó por los clavados y de ahí pues él tenía la ilusión de ser uno de los mejores entrenadores de México en los clavados, entonces empezó aprendiendo cuando yo empecé con él, entonces yo fui el conejillo de Indias de mi entrenador y él tuvo pues esa esa delicadez y esa determinación de llevar al equipo con el que empezaba para ser los mejores de México Es una historia muy interesante porque al final es un grupo de inexpertos que llegan a ser los mejores ¿Cuál crees que fue el secreto para que un grupo de inexpertos llegue a ser el mejor de México? La constancia y la disciplina todos los días que nos marcó el entrenador fue clave, a mi entrenador me acuerdo que le pagaban solamente dos horas de entrenamiento al día le pagaban de tres a cinco él nos citaba a veces a las dos yo tenía que pedir permiso a la escuela porque salía normalmente a las dos tenía que pedir permiso de salir una hora antes para llegar a las dos a mi entrenamiento y de ahí salíamos casi hasta las siete de la noche entonces mi entrenador no se preocupó porque nada más tuviera las dos horas con nosotros sino él se preocupó por realmente sacarnos adelante no importa si no le pagaban las horas extras entonces esa determinación y esa disciplina que tuvo junto con nosotros y el apoyo de nuestros papás de llevarnos todos los días esa fue la clave para que nosotros triunfáramos más adelante en este deporte Ninguno de ustedes creyó que había barreras simplemente era pues un obstáculo más lo saltamos y lo saltamos y lo saltamos La verdad es que yo de chiquito o sea lo hice automático lo hice porque mis papás me llevaban nunca un niño de cinco o seis años nunca va a pensar qué está haciendo realmente con conciencia entonces mis papás me llevaban y afortunadamente a mí me encantan los deportes entonces nunca me costó trabajo ir a hacer una actividad física entonces se me dio muy fácil se me dan muy fácil los deportes y los clavados me gustaron mucho porque sentía mucha adrenalina el hecho de aventarme clavados entonces pues ya poco a poco como iba creciendo la conciencia de estar en ese deporte me iba generando más disciplina hasta los nueve años que competí por primera vez en una Olimpiada Nacional éramos más de 60 niños en Mérida, Yucatán y ahí agarro dos medallas de plata desde ahí se me prende el foco en este deporte y en ese momento era la mejor etapa de Fernando Platas justo previa a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en Sydney 2000 yo tenía 10 años y yo lo veo por la tele ganar su medalla de plata en el trampolín de tres metros individual entonces desde ahí yo ya había ganado una Olimpiada Nacional antes en ese año veo a Fernando Platas y desde ese momento yo ya me visualizaba y me sigo visualizando como el siguiente medallista olímpico del trampolín de tres metros individual yo estoy seguro de que en Tokio 2021 eso se va a hacer realidad no tengo ninguna duda ojalá que sí eso va a suceder porque tú ya estuviste en Río ¿no? en el 16 y ahí conseguiste un quinto puesto me parece en quinto lugar mis primeros Juegos Olímpicos la verdad es que me costó mucho trabajo llegar a unos Juegos Olímpicos por muchas razones unas lesiones en la rodilla o me quedaba ahí en tercero cuarto lugar y solamente llevan a dos enclavados en varias especialidades en este caso en el trampolín de tres metros obviamente nada más hay dos representantes de México siempre me quedaba en la orillita en la orillita y hasta Río 2016 logro clasificar entonces fue una experiencia inolvidable fueron emociones encontradas mi familia estaba ahí nunca habían salido de México mi mamá no tenía pasaporte hice todo para que mis papás estuvieran allá y mi hermano entonces era una emoción que viví profundamente y fue un quinto lugar no malo pero sí pero sí hubiera podido el nivel que traía yo en ese momento y de mi compañero Rommel Pacheco era para pelear medallas pero no me arrepiento de nada porque eran demasiadas cosas que ya traía a lo largo de muchos años de carrera deportiva que ahí hicieron boom entonces y además es que a veces hay que abrir una puertita para luego ya entrar a lo grande exactamente y te queda ese saborcito de podría haber logrado algo más pero pues todavía estás en el camino de hacerlo exactamente no hay que no hay que dejarlo al contrario yo creo que a ti eso te alimenta sí 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 fue la igual como lo dices fue la apertura de a un valle mágico sí se puede es el sí se puede exactamente y ¿qué significa para para un niño mexicano que a los nueve años pues gana dos medallas de plata en Mérida y siete años bueno no tenía como diez años después o quince años después está compitiendo en los Juegos Olímpicos ese camino parece muy corto cuando lo cuentas aquí pero es un camino que está lleno de cosas no uff o sea ¿qué se requiere para ser un atleta olímpico? ¿qué se necesita? estarte levantando o sea es la la frase muy choteada muy dicha por todo el mundo si te caes te levantas es muy fácil de decir pero es muy complicado de hacer es cierto y durante quince años uff o sea es un trabajo que tienes que hacer sí o sí para llegar al alto nivel caerse y levantarse caerse y levantarse en la vida deportiva de un atleta exitoso vas a ver casi más de la mitad de fracasos que de victorias y eso es lo que hace a un atleta grandioso exitoso las caídas y después de esas caídas haberse levantado tú en en 2008 tuviste una caída fuerte ¿no? que te hizo incluso plantearte la retirada a pesar de que eras muy joven pero te hizo plantearte la retirada cuéntanos un poco qué te pasó y cómo saliste de ese agujero para volver a estar ahora en la carrera de conseguir una medalla olímpica sí en el 2008 fue justo iba el 2017 era mi penúltimo año de juvenil y el 2008 era mi último año de juvenil 2017 gano por primera vez una competencia de primera fuerza le gano a los mejores de México y yo siendo uno de los más jóvenes y entonces me perfilaba yo para estar en Juegos Olímpicos de Beijing justo en el 2008 yo quito mis competencias nacionales y juveniles yo tenía un Panamericano juvenil el último de mi categoría y yo decidí no ir a ese Panamericano juvenil por quedarme a preparar para el selectivo de Juegos Olímpicos del 2008 entonces es raro que un que un atleta le diga al entrenador sabes que no quiero ir al Panamericano me voy a quedar a entrenar entonces mi entrenador se quedó así como que ¿por qué me lo dices? y yo porque quiero ir a Juegos Olímpicos entonces mi entrenador le gustó eso se fue con mi equipo al Panamericano en Puerto Rico yo me quedé entrenando solo en la ciudad de Guadalajara y en esa semana que se fueron yo tuve una lesión en la rodilla haciendo una unas sentadillas en mi programa de entrenamiento que tenía el problema fue que yo seguí entrenando con el dolor entonces al otro día ya no lo aguantaba y yo no dejé de entrenar porque sentía la responsabilidad que mi entrenador me había dejado con el entrenamiento planificado entonces no quise dejar entrenar cuando llega mi entrenador me ve que estaba vendado de la rodilla y me pregunta que qué me había pasado y yo le dije nada me duele un poco pero puedo seguir entrenando entonces me empieza a poner los clavados de gran dificultad para el selectivo de Juegos Olímpicos y en uno de esos clavados recuerdo que salto en el trampolín y al momento de saltar me truena la rodilla caigo en el trampolín y me deja caer automáticamente a la alberca salgo llorando porque sabía que no era una lesión que se me iba a quitar luego luego sentí el dolor muy fuerte no la podía doblar ni estirar salgo llorando y mi entrenador así como que pues como triste y decepcionado porque por lo que me estaba pasando y ya estaba tres meses del selectivo entonces logro recuperarme un poco empiezo a hacer mis clavados de competencia una semana antes me recupero un poco quedo en tercer o cuarto lugar en el selectivo y solamente llevan a dos entonces desde ahí pues yo no me veía en otro lado más que en Juegos Olímpicos o sea mi mente ya estaba en Juegos Olímpicos yo ya me veía en Juegos Olímpicos no había otra cosa que no fuera así y en ese momento que no clasifiqué se me nubló todo se me fue mi sueño se me fue mi mi visión el camino que tenía trazado y no tenía prácticamente nada yo tenía 18 años mi entrenador me regaña al final de la competencia me dijo que yo estaba haciendo otras cosas que no eran me peleó con mis papás no quería ir a nadie no quería salir de mi cuarto tardé como dos o tres meses en regresar a la alberca en ese lapso yo fui a hablar con un entrenador de fútbol Enrique López Arza que era entrenador de los Pumas en ese entonces sus hijas estaban enclavadas y él me conocía perfectamente y le fui a pedir ayuda para que me diera chance de estar en el fútbol cosa que me dijo que no tampoco porque de todos modos no podía correr no podía saltar no podía hacer nada para una prueba de fútbol por la rodilla entonces me regresé a mi casa y me daba mucha pena o sea me daba mucha pena regresar a la alberca y ya después poco a poco fui agarrando la confianza pues el sueño volverlo a construir y nada más era mi sueño sino ver a mis papás que tampoco pues también es su sueño ver a un hijo en Juegos Olímpicos ¿no? entonces ellos también esperaban que yo estuviera en Beijing 2008 pues no se hizo y ahí poco a poco me voy recuperando pasa Juegos Olímpicos del 2018 y dije a ver ya otra vez empezamos todos de ceros se acabaron los Juegos Olímpicos esos no los vi no los quise ver ni los disfruté porque yo sabía que yo podía estar ahí esto no existe sí y ya empecé a entrenar otra vez tuve cuatro años medio buenos y medio malos en las cuales me estanqué y hasta el 2012 ahí hubo muchas cosas raras con la selección no hubo como un selectivo real para escoger a la selección hubo mucho manejo ahí extraño para escoger la selección y tampoco clasifiqué en el 2012 decido yo decirle a mi entrenador que ya no iba a estar con él cambiarme fue un entrenador que estuve desde los 5 años hasta los 21 años prácticamente como mi segundo padre más tiempo con él que con mi familia entonces decirle y tomar esa decisión que ya no iba a estar con él también fue muy dura me solté llorando todos los 10 minutos y no le pude decir absolutamente nada afortunadamente mi papá ya había hablado con mi entrenador y mi entrenador ya sabía lo que le iba a decir entonces solamente me abrazó y me dijo yo te voy a apoyar sigue tu camino y pues aquí voy a estar de todos modos para cuando quieras regresar y aquí están las puertas abiertas me regresé a la Ciudad de México yo viví 6 años en Guadalajara me regreso a la Ciudad de México a entrenar con el equipo de los chinos con Romel Pacheco estaba Paola Espinosa los más grandes de la selección mexicana en ese entonces y de ahí me empiezo a recuperar nivel empiezo a perder masa muscular me empiezo a poner un poquito más fit más ligero en el aire y los chinos me empiezan a pulir y de ahí al año 2013 clasifico a mi primer campeonato del mundo y mi primer medalla entonces desde ahí fue un boom fue el despertar fue como dice el ave fénix resucitó y desde ahí hasta la fecha no he logrado bajar de los 5 mejores clavistas del mundo entonces pues así ha sido muchos muchos bajones y de repente pum pero jamás dejé de creer en mí eso es la clave fíjate que el camino como bien dices ha tenido muchos vaivenes y sin embargo acabas estando de forma más o menos constante entre los 5 mejores del mundo ahí ¿qué grado de importancia crees que tiene el haberte rodeado de los mejores cada uno en su en su especialidad como Rommel como como Paola Espinosa etcétera ¿qué importancia tuvo para ti el rodearte de gente que eran los mejores y que a lo mejor te sacó de tu zona de confort? Muchísimo porque llegas a un equipo donde todos son elite o sea ellos eran los dos elite y estaba también Tatiana Ortiz que acaba de ser medallista con Paola Espinosa en la plataforma de 10 metros Rommel Pacheco obviamente con toda la historia que tiene es cuatro años más grande que yo y ya tenía tres Juegos Olímpicos pero fue chistoso porque cuando yo llegué con ese equipo Rommel no pudo clasificar a Londres tampoco porque él perdió en el Preolímpico en la plataforma de 10 metros y le ganó otro chavito Germán Sánchez que entrenaba conmigo en Guadalajara entonces a Rommel ya lo hacían retirado ya lo querían retirar de la plataforma de 10 metros él hace el cambio de la plataforma al trampolín y es cuando yo llego a ese equipo entonces los dos empezamos a entrenar trampolín y obviamente los cuerpos son totalmente diferentes el cuerpo de Rommel al cuerpo mío es totalmente o sea si tú nos ves es imposible que podamos hacer sincronizados imposible yo lo pensé cuando vi lo pensé todo el mundo todo el mundo nos dijo no es que ustedes no van a a ser sincronizados ustedes son muy diferentes y no había de otra en el equipo más que hacer nosotros dos sincronizados porque éramos los dos únicos del equipo entonces lo que me hizo Rommel es mentalmente yo subir de nivel porque sabía que estaba entrando en el equipo de los chinos porque los chinos son de los mejores del mundo y porque Rommel ya traía mucha mucha carrera en el alto nivel entonces yo tenía que ponerme al tú por tú con Rommel entonces empezamos a entrenar juntos los dos empezamos a aprender juntos los dos y desde el primer campeonato del 2013 él era su quinto mundial pero nunca había ganado medalla y el mío era el primer mundial y desde ahí pum logramos la primer medalla desde ahí fue como una alimentación de poder hacia nosotros en cuestión de actitud de confianza y todo que desde ahí nos fuimos para arriba y desde ahí hemos ganado prácticamente todo copa del mundo mundial centroamericano panamericano y ya nada más nos falta la de Juegos Olímpicos pero así fue una vez demostrando que sí se puede una vez más demostrando que sí se puede sí exactamente ¿qué se necesita Jair para ganar una medalla olímpica? ¿qué se requiere? entrenamiento o sea la verdad es que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando entrenamiento duro y constante es la clave del éxito en este y en cualquier deporte ¿por qué nos ganan los chinos? porque realmente entrenan más que nosotros ahorita en la pandemia no han dejado de entrenar ellos están entrenando desde que empezó esto estando en China ellos los tienen en unas instalaciones de alto nivel encerrados concentrados y ellos no han dejado de entrenar esa es la gran diferencia es disciplina pura disciplina pura y también las instalaciones que estén adecuadas y que que haya pues diferentes programas o diferente este visión para mantener a tu equipo olímpico en las mejores condiciones que hay una apuesta real por ello ¿no? exactamente claro ¿y cómo has hecho ahora para setear tu mente durante la pandemia y no perder el ritmo dentro de de las limitantes que estás teniendo evidentemente estás teniendo de forma impuesta si no puedes controlarlas pero ¿qué estás haciendo a nivel mental para superar esto una vez más y decir bueno pues no es 2020 será 2021 pero lo voy a lograr sí la verdad es que al principio sí me pegó un poco porque te preparas tantos años ya estás tan cerca de unos Juegos Olímpicos acababa de ganar mi nacional de primera fuerza justo dos meses antes de la Copa del Mundo del Preolímpico acababa de dar una de mis mejores competencias nacionales de mucha diferencia al segundo lugar entonces todo perfilaba para que yo llegara a estos Juegos Olímpicos de la mejor manera entonces cuando nos dicen que se cancelan Juegos Olímpicos es como ¿por? o sea tanto tanto trabajo tanta disciplina para que se vaya a la basura es como otra vez ¿no? o sea ¿otra vez ¿por qué? sí volver a empezar de cero otra vez crear otra planificación pero tampoco se puede volver a crear una planificación cuando no hay una fecha específica o sea sabemos que ya hay una fecha específica pero no sabemos lo que va a pasar o no sabemos si va a haber si se va a cumplir no sabemos cuándo va a ser nuestra siguiente competencia nacional o internacional entonces todo el deporte realmente es incertidumbre y lo único que hay que hacer lo único que hice es bajar todos esos pensamientos y esos sueños al presente dejar de pensar en el futuro porque eso me creaba una ansiedad que no puedo controlar y pues me puse solamente en el presente es como si tuviera una vida de 24 horas todos los días afortunadamente me encanta hacer ejercicio disfruto mucho hacer ejercicio me mantengo físicamente bien pero obviamente no puedo hacer la técnica de clavados porque no tengo un trampolín ni una alberca para entrenar pero en el momento que me digan ya está abierta la alberca pues voy a estar listo físicamente y ahí lo único que hay que hacer es adaptarse lo más rápido posible Pues sí al final yo creo que también la memoria muscular de alguien que ha entrenado tantos 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 años y otra vez el secreto que tú decías antes la perseverancia la disciplina el no haberte detenido en ningún momento probablemente ahora te ayude ahora te ayude a volver a agarrar el ritmo en cuanto te lo permita la coyuntura Sí y con más ganas la verdad porque ahora sí ya se extraña es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de mi área de competencia de entrenamiento que cuando regrese pues vamos a regresar todos como leones ¿no? Sí, claro estás como un pez fuera del agua Exacto Exactamente Oye Jair me contabas un poco antes que la derrota que más te costó superar fue aquella de 2008 con la lesión donde más te tuviste que enfrentar a ti mismo y superar tus demonios y superar tus límites para volver a agarrar ritmo y estar ahora en la carrera olímpica otra vez ¿Quién es la persona más importante en todo este tiempo en estos veintipico años que llevas de atleta de élite desde los cinco años ¿Quién ha sido la persona más importante para ti? Híjole es que no ha sido solamente una o sea sí son varias personas que han construido mi carrera pero los más importantes han sido mis papás porque sin ellos sin la determinación de ellos de llevarme todos los días al entrenamiento yo no hubiera podido lograr absolutamente nada yo de cinco o seis años yo no hubiera podido irme solo al alberca ni entrenar entonces ellos fueron los pilares para crear este deportista que soy qué importante es la entrega de un papá detrás de todos o de la gran mayoría de deportistas de élite que hay en el mundo porque el niño tiene que ir a entrenar y le tiene que llevar al papá y el papá tiene que buscar la manera de poder seguir pagando los entrenamientos y de poder seguir haciendo que el niño llegue a tiempo y es una labor difícil y dura para un papá sí es la disciplina ellos se vuelven de alto rendimiento antes de que uno lo sea es cierto si ellos no hacen eso muy difícilmente llega un niño a ser atleta de alto rendimiento es cierto son papás de alto rendimiento antes que el niño sea atleta de alto rendimiento qué bien visto ese oye yo te quiero preguntar por una cosa que me parece muy poco habitual y que he escuchado que te cambiaste al veganismo hace unos meses ¿no? llevo de vegetariano desde los 13 años prácticamente más de 15 años solamente me mantenía comiendo algunos lácteos huevo y pescado ok y desde hace algunos meses dejé absolutamente me cambié al estilo de alimentación a base de plantas desde hace 8 meses entonces la verdad es que me va muy bien no me fue tan difícil porque ya traía una alimentación vegetariana entonces nada más quité lácteos y quité el pescado ¿por qué por qué haces este cambio? y más en un deportista que la alimentación es fundamental ¿hay algo que te motiva a ir más allá todavía en las restricciones de alimentación? sí lo hice para estar completamente en otro nivel son varios factores para no adentrarnos tanto en este tema lo hice mucho por energía todo lo que comemos es energía todo lo que ingerimos nos da energía o nos resta energía entonces traté de meterle alimentos con mayor valor energético y que mi cuerpo no gastara más de energía en digerirlos en este caso toda la alimentación a base de plantas es muy fácil de digerir y te aporta un poquito de más energía durante todo el día a que si le metes un pedazo de carne que es energía pues ya muerta y obviamente vas a tardar más tiempo en digerir ese ese pedazo de carne y obviamente no te aporta el nivel energético como te lo aportan algo vivo y por otra cosa este porque yo quería todavía tener un cuerpo más definido yo ya estaba como en una etapa en el que no podía bajar uno o dos kilitos entonces eso iba a ser la diferencia también en sentirme un poco más dijeron los clavados hago este este cambio a esta alimentación a base de plantas con un experto que es el doctor Mauricio González experto en alimentación a base de plantas y él está en Nueva York y yo lo contacto a él y él me dice vamos a intentarlo y al primer mes yo tuve ese cambio que estaba esperando lo notaste muy rápido roté muy rápido mi cuerpo se adaptó rápidamente y la verdad es que me gusta mucho este tipo de alimentación no se me hizo tan difícil y cuando ya tomas una decisión y la determinación ya es más fácil todavía seguir con este plan de alimentación totalmente totalmente oye y ¿qué es lo que más te cuesta en tu día a día? porque hemos escuchado un poquito lo que has logrado y tus éxitos pero ¿qué es lo que más te cuesta en tu día a día? ¿qué es lo que más te cuesta en tu carrera? organizarme bien o sea ahorita te puedo decir que sí tengo todo muy planificado y organizado pero de repente como cualquier otra persona me paro y me da flojera se me da flojera no lo hago a la hora siempre hago el entrenamiento pero a veces se me va a la hora y me siento con esa necesidad de lo tengo que hacer si no me siento mal en el día siempre entreno bien pero a veces no entreno a la hora que digo o me paro un poquito más tarde o a veces más temprano me motivo más y así voy variando no sé si sea un defecto pero o sea yo creo que organizadamente sí fallo un poco ahí te cuesta para ir cerrando la entrevista vamos a tener algunas preguntas un poquito más ligeras por ejemplo una que a mí me gusta mucho hacer y es ¿qué haces en tu día a día o en tu vida que para ti es normal pero para los demás es muy raro? pues por ejemplo practico tres deportes ahorita al día no sé si sea tal vez sea raro para un clavadista estar jugando tenis todos los días otra cosa estoy tratando de mejorar mi nivel de inglés entonces estoy leyendo en inglés ok entonces pues son cosas que también los fines de semana me voy a empezar a ir a rodar 60 kilómetros por ejemplo en la bicicleta entonces para un clavadista estoy seguro que ninguno lo hace tú te estás preparando para un Iron Man para todo lo que sea actividad física bienvenido ¿cómo superas el dolor? cuando cuando llegan momentos evidentemente trabajas con tu cuerpo y tu cuerpo hay momentos que lo llevas al límite y muscularmente llega al límite y el cansancio lo lleva al límite ¿cómo superas el dolor? volviendo a entrenar no hay otra si si no te mueves te oxidas obviamente el dolor va a estar ahí y es un es es como la respuesta del cuerpo de que estás haciendo bien las cosas siempre y cuando no caigas en una lesión tienes que estar muy consciente para saber qué dolor puedes soportar y qué dolor te está indicando que pares porque si no te vas a lesionar entonces tienes que estar muy consciente ya en este nivel de qué tanto puedes aguantar qué tanto puedes exigir pero no caer en una lesión tienes que aprender a escuchar tu cuerpo escuchar tu cuerpo pero sí llevarlo al límite pero al punto donde ya sientas que puedes caer en una lesión es cierto que cuando uno piensa que está en el límite realmente todavía no lo está queda todavía margen nunca estás en el límite nunca estás en el límite siempre puedes dar más y te digo una anécdota que fue hace dos meses hicimos un entrenamiento en Instagram Live fueron las 48 horas corridas fuimos 16 atletas cada atleta se aventó tres horas seguidas haciendo actividades diferentes yo me aventé tres horas seguidas haciendo abdominales fueron alrededor de 5 mil abdominales sin parar sin parar en mi vida en mi vida hubiera imaginado hacer eso ni por aquí me hubiera pasado en la mente cuando empecé a hacer ese live que duró tres horas ni por aquí ni conté lo que iba a hacer o sea si yo lo hubiera contado no lo hubiera logrado no lo hubiera hecho claro entonces simplemente empecé a hacer 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 y ya llegó un momento que no sentía mi cuerpo me pesaba la cabeza de estar haciendo los abdominales pero era tanta las ganas y la determinación y la gente que me estaba viendo que no paré no paré no paré hasta que cumplí las tres horas entonces y pude haber seguido el cuerpo es o sea no vamos a hallar el límite del ser humano yo tenía un entrenador en rugby yo jugaba rugby allí en España a un nivel semiprofesional y tenía un entrenador que decía que el cuerpo tiene tres fatigas que cuando pasas la tercera fatiga te vas a cansar tres veces te cansas una y sigues te cansas otra sigues y ya cuando pasas la tercera ya agarras un momentum que y si era cierto y si era cierto sí así es o sea realmente lo he vivido dos o tres veces en mi vida y ahí es cuando digo jamás voy a a tocar el límite del cuerpo humano siempre siempre está sorprendiéndonos siempre se puede más siempre se puede más oye Jair para terminar la última pregunta que a mí me gusta hacer a todos los invitados porque el podcast se llama tiempo de héroes es preguntarte ¿qué es para ti un héroe? el héroe es el que impacta a los demás siempre tus acciones van a hablar más que tus palabras puedes hablar mil cosas puedes motivar mucho a la gente pero si tus acciones no hablan lo que hablan tus palabras no vas a ser un héroe las medallas no te hacen un héroe los triunfos los papeles los certificados los títulos eso no te hace héroe ni exitoso lo que te hace héroe son las acciones y que esas acciones repercutan en los demás en los niños en las nuevas generaciones en adultos en jóvenes que se te acercan y que te dicen oye me motiva verte me motiva lo que estás haciendo es ahí cuando yo digo que alguien es un héroe muy buena el héroe tiene que inspirar estoy de acuerdo contigo el héroe tiene que tiene que realmente transmitir algo muy buena oye pues Jair muchas gracias por este ratito que hemos charlado una última cosa estás activo en redes sociales porque yo te he visto que estás ahí en TikTok y en Instagram y tal ¿cómo te puede buscar la gente para seguirte para hablar contigo? estoy ahí en todas las plataformas Instagram TikTok Twitter y Facebook arroba Jair guión bajo o Champion así me pueden encontrar y pues ahí estoy a sus órdenes cualquier duda que tengan sobre alimentación o sobre entrenamiento deportivo está en YouTube también el canal que hay muchas rutinas de abdominales y algunos hits de entrenamiento y pues ahí voy a empezar a subir otras rutinas también ahorita en la cuarentena y espero que les pueda ayudar a todos los que nos están escuchando seguro que sí además un tipo que es capaz de hacer tres horas abdominales más vale que le hagamos un poco de caso en la rutina porque algo sabe ahí vamos aprendiendo siempre Jair muchísimas gracias por este ratito espero que repitamos otro día claro que sí y nada mucho éxito en lo que viene te estaremos echando porras en los Juegos Olímpicos porque esa medalla ahí me huele que ya se queda en México a que así sea a fortuna a que así sea no voy a decir otras cosas más para que no se nos sebe pero vamos a estar listos siempre que ya nos abran la alberca eso es que ya abran que ya abran gracias Jair cuídate saludos a todos abrazos saludos a todos